Polestar es una de las nuevas marcas que está aterrizando en nuestro país y en esta ocasión os enseñamos la renovación del Polestar 2. Mitsubishi continúa con su renovación y en esta reta final del año lanza el Colt, un utilitario que se parece mucho a uno de los modelos de un grupo de la marca del Rombo, pero con su propia personalidad. En esta ocasión nuestro equipo de probadores se lo ha pasado en grande con el Audi TT Tourist Trophy, como para no pasarlo bien.